¡Eso es la actriz de teatro y televisión! ¡Con ustedes la carismática y talentosa Lili Brillanti! ¡Eso es la actriz de teatro y televisión! ¡Mujer tan bella, yo con una botella me deje de dar fácil! ¡Cállate en las barras de ella! ¡Mujer tan bella, yo con una botella me deje de dar fácil! ¡Aguas, aguas! ¡Córrele! ¡Eso es bien agavito! ¡Córrele! ¡Ángel! ¡A ver, Ángel! ¡Ya perdiste el toque! ¡Que sea la última ocasión, Arturo! ¡Que haces tu trabajo mal! ¿Por qué? ¡Claro, Arturo! ¡Por Dios, mal! ¡Por Dios! ¡Te voy a hablar a la una de la mañana para que les expliques a estos hombres! ¡Eh, hombre! ¡Eh, hombre! ¡Eh, hombre! ¡Eh, hombre! ¡Eh, hombre! ¡Perdón! ¡Perdón! ¡Pero lo descarte! ¡Pero verías, te ofuscaste! ¡Okay! ¿No te explico? Sí, pero me quiero dejar. ¡Lili Brillán! ¡Hermosurra! ¡Lili Brillán! ¡Ay, sí, chicas! Oye, Ángel, la verdad me has decepcionado todavía de que te da entrada. ¡Ay, no la agarres! ¡Le batalló! ¡Le tembló la mano! El productor le dijo, ¡ahora, Lili! ¡No! ¡Lili Brillán! ¡Muy buenos días a todos! ¿Qué traes en la mano? Es que son las llaves de Miguel. No vino porque no pudo arrancar su carro. ¡Ah! ¡Mili se llevó las llaves de Miguelito y tú juzgándolo! ¿Pero estabas tú con él? Sí, pero no le digan a nadie. ¡Andaba tomando por Miguel! ¡Gracias! ¡Oh, no, no!